Hemos invitado al doctor Pressman para el próximo viernes 25 de agosto a las 20, 30 horas acá en la rural. Va a ser la charla. Es cómo vivir 100 años. Creo que va a ser un tema interesante, muy lindo, porque realmente a nosotros nos preocupa que hay mucha gente que ya está llegando y ha pasado los 100 años. Yo tengo una paciente acá en el paraíso, en un hogar de Jesús María, que tiene 107 años, cumplido ahora en junio. Entonces, yo creo que tenemos que ir pensando qué vamos a hacer cuando nos jubilemos y tengamos un tercio de vida por vivir. Bueno, por eso viene el doctor Carlos Pressman. Exactamente. Él nos viene a contar un poco esto, esto que está pasando, cómo se ha prolongado la vida gracias a la medicina. Hay muchas cosas nuevas que han permitido que la gente acceda a esas cosas y pueda vivir más tiempo. Doctor, hace tiempo trabajando y si viene con las personas de la tercera edad y si viene un aniversario más de la Asociación Gerontológica. Bueno, sí. Realmente estamos preparando para el día 2 de septiembre. Cumplimos 20 años de la asociación. Y bueno, tenemos programado una cena show en el Salón de la Doma, a las 21, 30 horas, ese día sábado 2 de septiembre, precisamente. Bien. Se venden tarjetas. ¿Cómo debe hacer la gente para asistir? Bueno, ahí vamos a repartir notas. En la nota tiene el teléfono mío y de la señora Echarri, donde pueden adquirir las tarjetas o reservarlas, ¿no es cierto? Para que la tarjeta sale 420 pesos y una cena show. Y pienso que va a ser muy lindo porque es una cosa que nos tiene muy contentos. Estamos muy felices de haber logrado esto en Jesús María. Y bueno, que la gente nos haya acompañado durante tantos años, porque nunca nos ha faltado nada para poder entregar los bolsones que damos todos los meses. Bueno, que se arregla en esta cena show. ¿Se paga parte de la cena o a dónde va destinado el día? No, no, es la cena. Se paga la cena directamente. Lo demás, seguimos recibiendo las donaciones que nos dan periódicamente toda la gente. Hay gente que nos da muy mucho dinero, nos dan alimentos, nos hacen llegar de todo. O sea que hay gente que es como si fueran socios, todos los meses nos mandan algo. Y con eso vamos juntando para comprar los alimentos para los viajitos.